Bien, por lo que respecta al tamaño celular, también en un ser vivo complejo como un ser humano, pues vamos a tener una gran disparidad de tamaños. Tenemos los componentes subcelulares membranosos y que están en el rango de una o muy pocas micras, una a siete micras, y también tenemos células que tienen un tamaño muy pequeño, como por ejemplo un espermatozoide o un eritrocito, son de las células más pequeñas que tenemos en el organismo, aproximadamente, pues un eritrocito tiene un diámetro de aproximadamente diez micras. Lo normal dentro del grupo de las células nucleares del organismo es que estén entre las diez y las cien micras, y ahí tenemos el conjunto principal de todas las células del organismo, aunque hay algunas células que son mucho más grandes, por ejemplo, un orden de magnitud superior sería el ovocito, el gameto sexual femenino que tiene una longitud de diez a la menos tres metros, es una célula grande. Si estos ovocitos ya no vamos del ser humano y no vamos a las aves, ahí tenemos las células más grandes que tenemos en la naturaleza. Pensemos en un huevo de gallina o pensemos aún más grande en un huevo de avestruz, el tamaño evidentemente es muy grande. Y bien, en el ser humano también tenemos células que su longitud está entre el centímetro y los diez centímetros, y en ese sentido estamos hablando de las células plurinucleadas, de las células incitiales de los músculos estereados que pueden tener este rango de longitudes. Y ya como récord en el longitud, en las células del ser humano, tenemos a las neuronas motoras cuyos axones, cuyas prolongaciones entre el soma y la terminación que va a tener contacto con las células musculares, pueden tener longitudes que pueden estar rondando perfectamente el metro. Los axones en este caso son larguísimos, no el soma o el cuerpo de la célula, de la dendrita, pero si los axones tienen esas longitudes terminadas. Bien, y con lo que respecta a los tipos celulares, hemos dicho que hay aproximadamente unos doscientos tipos celulares en el organismo, y estos tipos celulares ya hemos visto que pueden variar en su tamaño, pero también pueden variar en su morfología, de forma que tenemos células que aparentemente pues tienen muchos núcleos, como podrían ser las células polimorfonucleares, solo tienen un núcleo, pero parece que ese núcleo sea plurilogulado. Tenemos células que tienen forma fusiforme, así alargada, células que son con formas más bien amorfas o heterogéneas, lo que hacen es adaptarse perfectamente a la matriz extracelular. Tenemos también células que tienen flagelos, como hemos dicho, los espermatozoides o células con muchas prolongaciones o dendritas, como sucede con las neuronas en las células del sistema nervioso central, donde también tenemos esos largos axones que van protegidos por vainas de mielina para que esa conducción del impulso nervioso sea muy rápido. Hemos dicho también que teníamos células de forma bicóncava sin núcleo, como son los eritrocitos, o células largas y fusionadas, como serían las células musculares, que tienen forma cilíndrica. Y luego tenemos también células que podemos encontrar, por ejemplo, en matrices proteicas, como pueden ser los tejidos cartilaginosos o los tendones, donde las células están muy aisladas entre sí, viviendo en mundos más o menos aparte e individuales, y ya os digo, células que están envueltas en una matriz proteica muy extensa. Luego tenemos células que forman parte de los epitelios y que pueden tener diversas formas. Células que tienen forma cuboidal, células que tienen forma cilíndrica, epitelios que son mono, una sola capa de células, o pluriestratificados, muchos tipos celulares, epitelios que son ciliados, y también podemos tener epitelios pseudoestratificados, donde los núcleos se van a disponer a diversas alturas, de forma que nos puede dar la impresión de que está pluriestratificado, pero no, es solamente una mono capa, lo que pasa es que los núcleos están dispuestos a diversas alturas. Al fin y al cabo, una complejidad funcional y que, como hemos dicho al principio, tiene que ver con la función. La estructura está directamente relacionada con la función. Bien, esto es todo.